Hola amigos, hoy quería hablarles de tamaños, pero antes que nada agradecerle a Miguel Méndez Hernández por su apoyo al canal. Los animales más grandes que han existido viven en el mar y no es para menos, un gran tamaño no es fácil de gestionar fuera del agua, sin embargo los saurópodos lograron crecer hasta límites que no se han vuelto a conocer en nuestro planeta y lo más curioso es que lo hicieron muchas veces. Un estudio realizado por un investigador de la Universidad Adelphi de Nueva York descubrió una extraña tendencia en la evolución de los saurópodos, un tipo de dinosaurios que engloba especies como el Diplodocus o como el Brachiosaurus. Estos animales no solo evolucionaron para ser los más grandes animales terrestres de la historia, sino que también evolucionaron este gigantismo en múltiples ocasiones. Este descubrimiento contradice una hipótesis evolutiva postulada en el siglo XIX, la regla de Coupe. Previamente se creía que los saurópodos evolucionaron sus tamaños excepcionales independientemente unas pocas veces en su historia evolutiva, pero a través de un nuevo análisis sabemos ahora que este número es mucho mayor, con alrededor de tres docenas de veces a lo largo de 100 millones de años. Este trabajo está en contra de la llamada regla de Coupe, una regla que trata de predecir cómo el tamaño de las distintas especies crece progresivamente con el tiempo. La tendencia evolutiva en cambio parece más irregular, con múltiples instancias en las que nuevas especies van adquiriendo un mayor tamaño, a veces rápido, otras no tanto. Esto podría ser el efecto de cambios en la ecología, bien a través del tiempo o bien a través de migraciones, es decir que los animales van creciendo una vez que encuentran un nicho ecológico que se lo permite. Con esto construyeron una genealogía de las 200 especies conocidas de saurópodos, ordenándolos no solamente en el tiempo sino también en tamaño. En un segundo estudio el equipo analizó los huesos de varios dinosaurios como si fueran los troncos de un árbol, en busca de anillos que permitieran comprobar el ritmo de crecimiento de estos. Lo que observaron fue una gran diversidad en lo que a ritmo de crecimiento se refiere. Evolucionar hacia un crecimiento rápido puede tener ventajas, dejar de ser una presa para muchos animales, pero también tiene la desventaja de requerir mucha energía. Cada especie habría ido adaptando su ritmo de crecimiento en función a su entorno específico. En contextos de escasez, crecer poco a poco habría sido la mejor opción, mientras que con alimentos disponibles el crecimiento rápido habría sido preferible. Este estudio expande nuestro conocimiento sobre la evolución de este grupo de dinosaurios, pero habrá quien se pregunte cómo es posible que estos animales alcanzaran estos tamaños. Sin dudas, los huesos en la cadera de estos animales podrían haber jugado un importante papel a la hora de permitirles alcanzar semejantes dimensiones. Pero ¿por qué ya no quedan muchos gigantes? Estos animales poderosos incluyeron a los dinosaurios, a los pterosaurios del tamaño de un avión, a enormes cocodrilos y serpientes, o incluso armadillos del tamaño de automóviles. Pero hoy en día solamente hay unos pocos animales grandes en nuestro planeta. En primer lugar, hay mucha evidencia fósil de que en el pasado antiguo realmente había animales más grandes. Bestias que eran enormes, pero también eran más grandes en promedio que las criaturas de hoy. Sin embargo, varias diferencias importantes entre los dinosaurios y los animales más grandes de la actualidad, los mamíferos, pueden ayudar a explicar la pérdida de los gigantes. Junto con otros animales de gran tamaño, los dinosaurios podían adaptarse a diferentes nichos a medida que crecían, cazando presas más pequeñas cuando eran jóvenes y víctimas más grandes cuando eran adultos. En parte podían hacer esto porque intercambiaban juegos de dientes a lo largo de toda su vida. Reemplazaban sus dientes constantemente al igual que los tiburones y en el camino podían cambiar el tipo de dientes. Los cocodrilos, por ejemplo, pasan de dientes en forma de aguja a dientes más robustos. Los mamíferos no tenemos este lujo. También en los dinosaurios los sacos de aire probablemente se extendían desde los pulmones hasta los huesos, creando un andamiaje resistente pero ligero. Esto les dio a los dinosaurios esqueletos que todavía eran fuertes y también flexibles pero livianos. Esto los ayudó a crecer y crecer y crecer. Sin embargo, los mamíferos no tenemos estos sacos de aire que pueden invadir al hueso y aligerarlo. Así que el tamaño de los mamíferos es mucho más limitado y no podría llegar al tamaño de los saurópodos. Como criaturas de sangre caliente, homeotérmicas, los mamíferos necesitamos mucho combustible. Los elefantes son totalmente endotermos, mientras que los dinosaurios, por lo menos los herbívoros, probablemente no lo eran. Así que la necesidad de alimentos para, digamos, un elefante gigante tal vez sería cinco veces mayor que la de los dinosaurios más grandes. El tamaño enorme también requiere de un entorno adecuado. En otras palabras, tiene que haber oxígeno, alimento y hábitat para que crezca una criatura verdaderamente gigante. Estas ecologías habrían experimentado un gran desarrollo a mediados del periodo triásico, cerca del comienzo de la era de los dinosaurios. En un cambio ambiental potencialmente importante, las antiguas atmósferas tenían mayores concentraciones de oxígeno. Esto puede haber influido en el gigantismo, sobre todo de los insectos. La envergadura de las alas de los insectos más grandes siguió al aumento de la concentración del oxígeno en la antigüedad. Los investigadores del gigantismo tampoco deben olvidar el ingrediente crucial del tiempo. Se necesita una gran cantidad de tiempo evolutivo para alcanzar tamaños gigantescos y los sucesos de extinción masiva tienden a eliminar a las criaturas más grandes, por lo que estos sucesos pueden dejar huecos de animales gigantes sin cubrir durante decenas o cientos de millones de años. Los primeros mamíferos tardaron unos 25 millones de años en alcanzar una tonelada. En el caso de los mamuts lanudos, diezmados por el cambio climático y los cazadores humanos hace menos de 10.000 años, puede que no sea una coincidencia que los humanos modernos no veamos a criaturas tan enormes. Nuestros propios antepasados ayudaron a matarlos no hace tanto tiempo. Además, la explicación más completa de la disminución del tamaño no provendría de la fisiología o del entorno, sino de la estructura social. La evolución del comportamiento social organizado, no solamente en manadas, sino de la caza organizada en los mamíferos, introdujo una nueva forma de dominación. La caza en grupo, por parte de depredadores relativamente pequeños, hace que incluso presas muy grandes sean vulnerables. El gigantismo individual habría sido sustituido en la tierra por el gigantismo a nivel de grupo, es decir que los individuos más pequeños que trabajan juntos, como ocurre con los lobos y las hienas, pueden constituir una forma más eficaz de hacerse grandes que construir un cuerpo en enorme. Y como resultado, el gigantismo perdió su brillo en tierra. Bueno amigos, estas son solamente algunas ideas sobre el tamaño de los animales. Cuéntenme qué opinan ustedes en los comentarios. Y si les gustó el video, nos volvemos a encontrar muy prontito. Un fuerte abrazo.